Todos iguales y todos distintos, juntos formamos comunidad. Jura, prepara, celebra y vive el sínodo pastoral. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Jesús y María nos muestran la ruta, tarea de todos, iglesia de Dios. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Jesús y María nos muestran la ruta, tarea de todos, iglesia de Dios. La iglesia es madre que a todos acoja y escucha el deseo de renovación. Hombres, mujeres, clero y laicos llamados a la conversión. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Jesús y María nos muestran la ruta, tarea de todos, iglesia de Dios. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Jesús y María nos muestran la ruta, tarea de todos, iglesia de Dios. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Nuestro sanamos heridas con su gran amor. Su Espíritu Santo a todos nos guía por nuevos caminos de paz y perdón. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Jesús y María nos muestran la ruta, tarea de todos, iglesia de Dios. La iglesia de Pasto camina una tierra radiante de fe, esperanza y amor. Jesús y María nos muestran la ruta, tarea de todos, iglesia de Dios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.